Lo que veo es que alguno pide el voto a la izquierda para el día siguiente decir que no a un presidente socialista y los socialistas pedimos el voto para reconstruir el estado del bienestar, para aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que derogue la reforma laboral del Partido Popular y que saque a España del lodazal de la corrupción del Partido Popular. Para eso pedimos el voto a los socialistas, para eso queremos decir sí al cambio el próximo 26 de junio. El 2 de marzo me dijeron no, el 4 de marzo me volvieron a decir no Iglesias y Rajoy. A la tercera va la vencida, esta vez va a ser que sí. ¡Gracias amigos! Gracias. Gracias.